Hay tres razones que explican esta despertar de los dólares financieros, tanto el contado con liqui, el MEP y el dólar blue. Una es que enero cae la demanda de pesos, vos tenés tasas de interés de los plazos fijos negativa y es lógico que la gente ante menos demanda de pesos tome alguna cobertura en dólares. La segunda cuestión, la segunda razón es más política, tiene que ver con la ancla de expectativa. Yo creo que este trajín que se está dando en la Cámara de Diputados con el tema del tratamiento del DNU y la ley Omnibus, también de alguna manera genera ruido y expectativa en el mercado que hace que por ahí la gente ante algún temor tome más cobertura en dólares. Como así también que todavía no se dice nada de si hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que eso también el mercado lo está esperando como una novedad positiva. Y la tercera razón yo diría que es más técnica, que es que cuando Caputo lanza el bono Bopreal, que es un bono para los importadores en dólares, para que puedan cancelar las importaciones que más se había dejado, no tiene suscriptores de los importadores. Al no tener suscripción a este bono, hace que haga presión contra el contado con liqui y arrastre los paralelos. ¿Y eso por qué no se da? Porque no es apetecible para los importadores el mercado primario y secundario, o sea, no lo pueden monetizar el bono. Ahora, yo te diría que la buena noticia es que ahora con la brecha más tirando al 47, 48, 50, es muy probable que el jueves y viernes en la próxima licitación del Bopreal haya más suscripciones y podrían de alguna manera tranquilizarse o de alguna manera estabilizarse la presión sobre los dólares contados con liqui y blue, que es lo que hay que mirar hoy. Hay que esperar una tranquilidad y yo creo que la tranquilidad puede venir. Si el DNU se aprueba, eso va a ser bueno. Si Caputo y Milei anuncian un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que destrabe fondo para recuperar reserva, también es bueno. Y lo otro, que haya buenas suscripciones de los importadores con el Bopreal, con esta brecha más tirando al 50, que haga que sea mejor para el mercado secundario.